¡Hola y bienvenidos fans del VIAGAME! Soy Leviator y estamos aquí en Final Fantasy V Continuando un día más donde lo dejamos Debo avisar que hace ya tiempo que no juego Ha pasado unos días, no sé por qué Me han pasado unos días, no me acuerdo mucho, pero bueno, más o menos Avanzar, ¿no? Supongo Ah, esto teníamos Gaia, es verdad Madre mía, teníamos Gaia ¿Qué te pasaba el juego, básicamente? ¡Ay! Discordia ¡Nivel dividido! ¿What? ¿Qué me ha hecho eso? ¡Toma! Mira eso ¿Qué me ha hecho? Nivel dividido, dice Espero que no se guarde, ¿sabes? Este era el castillo de las armas, vale Aquí no podemos ir todavía Están las armas más poderosas, parece Así que ya miraré cómo ir Iremos, supongo Las conseguiremos Vale Bueno, teníamos lo de El pay to win El ataque ese Lanzabaguiles Bueno, pero ellos vuelan Claro Vamos a invocar a Ifrit Orco 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 Hada Madre mía Que guarrada, ¿no? Me casco de bichos Tenemos también el golpe ese Con la espada De canto Que hace más O sea Como que paraliza O algo así No me acuerdo No, espera No, espera No, espera Copie Toma Ya o qué No, no No quería huir Me equivoqué el botón No quería huir Quería atacar Me cago en la leche Bueno Tanto combate para nada La focilla y nada ¿No? Vamos a atacar Vamos a hundirlos Bueno, pues Dos menos El marjal es un asco Porque en realidad No ganas la experiencia Sí, vale Te los quitas de encima Pero Te quiero atacar solo Bien, ¿ves? Nos faltaba poco Va a subir nivel No sé que ha hecho la magia Sea de nivel dividido Pero me ha dado miedo Vale De momento solo hay un sitio Al que parece que podamos ir Y es el Mosque Moguri Así que Uy, qué raro ¡Hola! ¡Ah! Y se va A un agujero ¡Kupa! ¿Qué hace un Moguri En un sitio como este? ¿Moguri? Pequeñas criaturas Que viven en el bosque Son bastante tímidos Así que no se les ve a menudo Una constante En todos los Final Fantasy Ayudémoslo Bueno, en todos, ¿no? En el 4 no salen, por ejemplo Ay, no Tendría que haber investigado primero Bueno, da igual Ah Me ha llevado la corriente ¡Eh! Son pulpos ¡Hala! ¿La cargáis? Eh... Omnicura Un Lamu Bien rico ¡Comemoguris! ¡Se llaman Comemoguris! Estos bichos ¡Qué miedo! Pues se ha tirado con... ¡Mira! Te empuja el agua Vaya, por Dios Vaya, por Dios Ah, pero elijo yo el sitio Donde me lleva el agua ¡Muy bien! Si no lo ha bloqueado Esquiva Este tío se ha hecho Un locatis ¡Venga, pues! Dos menos Yo uso magia Sin tonizón Madre mía, Tío ¿Para qué? ¿Para qué Hago nada Con los otros Que no es el geomante De verdad ¿Para qué hago? No, no No dirijo yo, eh Ostras ¡Ojo! ¡Ojo cuidado, eh! ¡Bien, pero deja de atacarme, por el amor de Dios! Bueno, pues nada ¡Madre mía, macho! ¡De verdad! ¡Es que está rotísimo! ¡Madre mía, Lena! ¡No cambies nunca! Tengo... No tengo mucho nivel, en realidad, eh O sea que... Aún quedará a juego 4.400 giles Se convertirá en armas Ya verás ¡Yo hago Gaia! Y si pasa lo que pasa, pasa lo que pasa Yo no... ¿Lo mata? No sé, no sé lo que le ha hecho Vamos a hacer hielo A los flanes se les mata con hielo De toda la vida ¡Ah, pues no! ¿He fallado? ¡Ah, no! ¿Me cago en? ¿Se cura? No sé lo que hace eso Es una baba sangrienta No, no, no Otra vez le he dado la C Porque estoy acostumbrado Al Final Fantasy IV Y en ese... La C es el... La C es... El autocombate Me cago en mi vida, tío ¡Qué asco! No sé lo que hace eso Y además, como huyes rapidísimo En plan No te da tiempo ni a respirar Y ya has huido Me cago en la leche ¡Toma! Tienen vida, ¿eh? Estos Fuera bromas Tienen mucha vida Vale Un poquito de cura Madre mía ¿Cómo estamos con el nivel? Madre mía ¡Qué zona! Más horrible Porque siempre empiezan atacando ellos Siempre empiezan ellos Supongo que a lo mejor La vorágine de tal Es como el... Sí, vale Lo deja... Es como el... Lo otro El... No, me sale ahora Lo que le deja uno de vida A eso Y ya está yo Qué fácil es este juego Vaya, por Dios Pero yo no dirijo Donde voy Creo Cola de Fénix Vamos Y si lo dirijo No me estoy enterando Cómo hacerlo Lo último que hicimos Fue saber que Es deaz Estaba vivo Estaba en su castillo Y estaba a punto De matar gente, ¿no? Y es... Es lo que tenemos que hacer ahora Que no es por aquí Supongo que puedes caer aquí En vez de al otro sitio Si lo haces mal No sé Si coges la catarata Que no es ¡Hop! ¡Cuidado, señor Makuri! ¡Cuidado, señor Makuri! ¡Tenéis de más agudo! ¡Kopá, Kopá! ¡Oh, Dios mío! ¡Es un esqueleto! Y... Y muy cabezón al medio Además ¡Vaya! Esto no es el bicho, ¿no? O sea, esto es un combate aparte Hoy es realmente el bicho Porque si lo haces muy triste Que ni siquiera te han puesto Un esqueleto Venga, pues No hay solo uno Me ha quedado sin magia De verdad Tienen muy pocos puntos de magia No sé cómo mejorárselos Tienen muy pocos puntos de magia Toma En tu boca Ah, no No era el bicho El bicho es un esqueleto realmente Vale Es un boss ¡Hostia! Madre mía ¡Nani! Ah, por el colazo Ah, él Ah 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 ¿Ifrid? Tirono Tiranosaurio Se llama Tiranosaurio Directamente Ni siquiera Se han molestado En ponerle Tiranosaurio esqueleto Algo así Es un Tiranosaurio Y a tomar por culo Un Tiranosaurio Hola Vaya por dios No se envenena, ¿no? Perdón ¿Cómo me lo ha dejado? ¿Por qué le ha quitado tanto? Me mata Oye Por favor Por el amor de Dios Que le había puesto Coraza y todo Habrá que Va a haber que hacer uso De las monedas, ¿eh? De los guiles ¡Me cago en la leche! ¿Cómo me he dejado? No puedo hacer uso De los guiles Vamos a hacer un poco de ¡Me cago en! Me voy a curar un poquito Porque, chico De verdad Soy muy débil, ¿eh? Tendría que farmear más Yo me veo bien Pero, madre mía Llegan los bosses Y me dejan tiritando ¡Ah, muy bien! Un ataque misterioso ¿Y ahora qué hago? ¡Pegarle! ¡Ah, muy bien! Me parece genial esto, ¿eh? No sé Voy a saltar Se me parece muy bien Muy bien Vale Es de estos combates Que tienes que perder Ah, no Hay que ganar Me cago en mi vida, tío ¡Ostras! Eh... Voy a curarme Aún así No sé ¿Qué hago? Matarlo ¿Cómo? Que es un maldito Tiranosaurio Vale La invocación Hace lo del veneno Así que vamos a intentar No hacer lo del veneno Eh... ¡Oh! ¿Hacemos un parpadeo? No, eso es lo de... Ah, es que habría que hacer Coraza, pero... ¿O probamos con Mudez? Vamos a hacer los Giles A tuveo con los Giles ¡Me cago en tu padre! No te puedo hacer magia Si te hago magia se acabó ¡Ah, muy bien! Y si te hago habilidades también Por el amor de Cristo Pero por favor No entiendo ¿Cómo lo hago? O sea Las habilidades me las contraataca Con ese golpe Súper poderoso Te va a hacer otro de Giles, eh Y si te mato, te mato Y si no, pues no No sé, por el amor de Dios Invoca a Ifrit Ifrit es la respuesta Que me va a matar otra vez Si es que si no lo ha hecho ya Me ha matado Otra vez Jesúsito No puedo saber su vida Quiero saber su vida A ver si puedo saber Si me estoy acercando Si simplemente estoy haciendo el idiota Me la va a lanzar Libra Creo que contrarresta la magia O sea que si no le hago magia De momento no va a hacer nada A ver Si no le hago magia Solo hace ataques A ver Vamos a atacar solamente No hace de Libra A ver que ocurre No, es que Quiero que Primero que es A ver Nivel 29 Es que 5000 Vulnerable al fuego Vale, es que 5000 es mucho, vale Vamos a partir de ahí Si le hago 1000 Si le hago 1000 Y me lo destruye En realidad no 5000 no es tanto Creo que se los puedo usar Uf, es que no sé El aliento se me destroza Completamente Madre mía No puedo No puedo 5000 Nivel 29 Voy más de nivel Mira eso 21, 21, 21, 21, 21 Creo que lo voy a tener que farmear Por mi cuenta ¿Cómo puedo ir tan mal de nivel? ¿Cómo puedo haberme dejado tanto? ¿Cómo puedo ir tan mal de nivel? Un último intento Y si no lo dejo Y ya está Ah, muy bien ¿Te imaginas que lo mato solo con eso? Me lo hemos quitado bastante No te voy a mentir Bueno, pues a hacer la mar Ah, fuera Me cago en la leche Que basura De todo Es decir Bueno, ahora lo comento ¿Qué pasa? Oh, has tenido que pasar mucho miedo Ya está No te preocupes Acércate ¡Kupo! Ya no pasa nada ¡Kupo! ¡Kupo! ¿Qué ocurre? Creo que quiere que lo sigamos. Es un genio, de los Mowry. ¿Qué va a hacer? No nos lleva a su guarida, donde va a hacernos fotos. Fotos sin ropa. Y nos va a tocar en sitios. Ah, que no toquemos la arena. No tenemos que tocar la arena. Ese es el rollo. Ahí. Ese es el punto. Madre mía, el punto exacto. Y eso lo habéis visto desde la cueva. A ver, lo que quiero decir es que... Ah, está muerta. Vale. Lo que quiero decir es que... Hasta ahora... Ah... No tengo... Sí que tengo. Aquí. Trece. Hasta ahora... Eh... O sea, en todos los Final Fantasy, generalmente... Era falta de nivel. Pero aquí es que los estoy... Estoy ganando... Debido a que... Hago guarradas. Es decir, este ataque tan poderoso. Tan absurdamente poderoso. Que es el del Geomante. Si no lo tuviera, ¿qué haría? Es como el combate en el que necesitaba la mudez, sí o sí. O sea... Gané gracias a que podía mutear al enemigo. Y lo muteé. Entonces gané. Si no, no podría haber ganado. Entonces... Realmente te da mucha libertad a la hora de escoger tus trabajos. Me he perdido. Te da libertad a la hora de escoger tus trabajos, pero... ¿Cómo te lo pasa si coges otra configuración? No sé, no sé, no... He llegado por pura casualidad, eh. Lo admito. Estaba pensando en mis cosas. Porque estoy ganando con cosas muy... Con ataques muy guarros. El ataque ese de los Giles, el ataque de tal... Realmente la magia y tal es más de... No sé, muy básico. Como que... Este... Tiene algunos trabajos con ataques muy poderosos. Claro que... Yo no investigué los trabajos de... De Final Fantasy 3. Quizá tenía más y más... Poderosos y tal. Pero de verdad... Que me pierdo un poco. Nos mola. Que os toque. Están muy exaltados estos bichos. ¡Mirad! El Mokwira al que ayudamos. Como sabéis que es él. Son todos iguales. ¡Kupo! ¡Kupo! ¡Nuestras gracias! No sé. Creo... Creo que estoy fuera de nivel, eh. Creo que tendría que jugar... Eh... A levelear un poco. ¡Vaya por Dios! Un regalo. Eter. Cora de Fénix. 10.000 guiles. Un guiles. Daga bailarina. Cabaña. ¡Kupo! Creo que dice... Podemos coger lo que hay dentro. Vaya pues... Jeje. Quizá lo he cogido antes de que... Te pregunte si quiera, ¿sabes? Eh... Vamos a ver la daga. Para... Galú. ¡Guau! Mucho mejor. Vale, sí. Que sí, que sí, que sí. Que me lo he llevado todo. Tranquilo. Sobre todo ese cofre de un guile. No podría haber sobrevivido. ¿Cuántos guiles tengo? Ah, muy pocos. Bien, bien, bien. Me gusta. ¿Qué os pasa? ¡Kupo! Un... Disfraz de Moguri. ¿Te lo pones? No fastidies. Madre mía. Madre mía. Madre mía. ¡Dios! Ahora me hablo. Ahora les entiendo. ¿Ahora les entiendo? ¡Kupo! Ah, pues no. Jeje. Ya me había ilusionado yo. Con la mecánica, ¿sabes? Ay, se enamora de mí. Ah, si no, no me abre el cofre. Madre mía. Madre mía las mecánicas. Manto élfico. Madre mía las mecánicas. Nelie. Este juego. No deja de sorprenderme. No puede ser... No. Espera. Me cago en la leche. Ah, no puedo usarlo. ¿Qué hace? A lo mejor no es un... Manto élfico. Ah, vale. Es un... Capa que a veces evita los ataques físicos. Eh... Lo pongo aquí. Si. Mmm... Me baja la defensa, pero... A veces. Y sube... Baja el peso, sube la agilidad, sube la magia. Como sube la magia se lo vamos a poner a... A Lena, creo yo. Baja un poco la defensa, pero ya está. ¿Qué? ¿Te sigo molando? ¿Tengo que pasarme el juego así ahora con el...? Ay, no me puedo ir. No me deja irme. ¡Cupo! No sé con quién hay que hablar, pero no me deja irme. A todo esto... Supongo que será por la discontinuidad, pero... ¿What? ¿Te ha pasado? Se ha abierto una puerta. Será por la discontinuidad de mi juego, pero sigo sin enterarme realmente de cómo va la historia. Oye, ¿qué hago? ¡Eh! Ese de ahí. Se ha abierto la puerta. Eres tú, ¿verdad? ¡Sí! ¡Sí! ¡Cupo, papá! ¡Cupo, papá! ¿Eh? ¿Qué hace? ¿Se ha quedado en el árbol? ¡Dios mío! Pasan los años y seguís mirando al hipnótico... ¡Ah! ¿Cómo se llama la chica esta? ¡No me acuerdo! Sé que me dejaba la voz destrozada. ¿Qué ocurre? ¿A qué tanta emoción? ¡Crayl! Es verdad. ¡Cupo! ¡Dani! ¿Qué ha pasado? ¡Es Abu! ¡Está en la aldea Moguri! ¡Los Moguri se comunican mediante telepatía! ¡Increso cuando se alejan, mantiene el contacto a través de la mente! ¡La aldea Moguri está muy lejos de aquí! ¡Sí! ¡Y el dragón del viento está muy cansado! ¡Pues a correr! ¡No! Lo que sea por mi ama. ¿Qué quieres decir? ¡Ja ja! ¡Gracias! ¡Madre mía! ¡La música! ¡Dice que puede ir! ¡Pero solo una vez! Si crees que no hay problema. ¡Ánimo, dragón! ¡Nos vamos! ¡Madre mía! ¡Nos están haciendo el baile de su gente! ¿Qué ocurre? ¡Cupupupú! ¿Quieren aparearse con nosotros? ¿La nariz? ¿What? ¿Qué pasa con la nariz? Bueno, pero ¿dónde está el bosque, Moguri? ¿En la nariz? ¿Qué? 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 No entiendo la... Dios. ¿Se supone que eso es un dibujo de algo? ¿What the fuck? ¿Se supone que eso era una cara? ¡Cupupupupú! ¡Cupupupupú! ¡Madre mía! ¡Madre mía, el lore! ¡Krail! ¡Jabu! ¿Cómo nos encontraste? ¡Los Moguris dijeron que estabais aquí! ¡Ya! ¡Ya! ¡Jabu! ¡Le debemos volver rápido al castillo! ¡Sí, por favor! ¡Por favor, continuemos con una historia lógica! ¡Y déjame farmear! ¿Por qué la chica? ¡Vámonos! ¡Tan solo hemos venido aquí a robar cosas! ¡Adiós! ¡Adiós! Les hemos quitado su manto élfico, su... 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 Cofre con un guile... ¡Madre mía! ¡Somos despiadados! ¡Adiós! 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 Yo no controlo al dragón, ¿eh? ¿Qué haces? Yo no lo controlo, ¿eh? ¿Ahora qué? ¿Nos vas a contar algo de lo que está pasando? ¿Somos los elegidos para el R.E.S.D.A.F? Vale, pero este dragón no es el tuyo, ¿no? No es el de la chica. Es otro, es de... Estamos en el mundo de Galuf. ¡Llevarán dragones unidos para que puedas cansar, ¿vale? ¡Pero no lo llevas encima, hija! ¡Me cago en la leche! O sea, hay varios dragones del viento, supongo. No es una criatura aislada. ¡Rey Galuf! ¡Vaya por Dios! ¡Ahora resulta que es rey! Sabíamos que era un héroe, pero no... Pero rey, no me acuerdo. Gracias por defender la palaza de mi ausencia. ¡Rey Galuf! ¡Ah, pues sí que era rey! ¡Me cago en la leche! ¿Cuál es la situación con X-Death? ¡Sin actividades de que se levantó la barrera! Ya veo. ¿Y las tropas? ¡Prácticamente exterminadas por las hordas de monstruos de X-Death! Lo siento, señor. ¿Eh? Creía que solo eras un viejo loco. No nos dijiste nada de ese rey, ¿va? Que no lo habían dicho. Bueno, ya sabes. Esto sí que es una sorpresa. ¡Buen trabajo, muchachos! ¡Ahora a descansar! ¡Sí, señor! Le vi, ¿qué sucede? Aún sigues con esa cara de atontado. ¿Tú? ¿Un rey? Aún no lo he asimilado, nada más. ¿Dices acaso que no soy el arquetipo monárquico? ¿Qué? ¡Era broma! Será mejor que tenga cuidado contigo, rey Galuf. Escucha, antes de que supieras que era rey, basta con amigos. Éramos amigos. Con Galuf, basta. ¿Entendido? ¡Galuf, basta! ¡No abuses, chaval! En palos, chistes malos se castigan a palos. ¡Madre mía, qué brutos sois! ¡Ah, y se ríe! ¡Puedo matarte si quiero! Cóctel del héroe. ¿Qué hace eso? Cóctel del héroe. Aumenta el nivel temporalmente. Se usa con la acción beber. Que me estás container. ¡Habréis teleportar! Maravilloso. ¡Le magic! La barrera bloquea por completo el gran puente. Sin un dragón del viento no podéis acercaros a este. ¿Qué vamos ya por Aisdez o qué mal rollo? ¿Qué misterioso talento? Como con una persona. No sé leer ya. Lady Cryle es una buena chica. Tiene tan buen corazón como el rey. Vale, pues nada. Habrá que seguir dando vueltas. Primero saqueamos todo el castillo. Como en todos los Final Fantasy. Siempre que llegas a un sitio. Eh, hola. Cryle. El dragón. Se muere. Hola. ¿Qué? ¿Qué habrá pasado? ¿Qué ha pasado? Se ha esforzado demasiado. Estaba herido y no volvió a volar, pero... Me llevó a buscaros. Se sacrificó para salvarnos. ¿Hay algún modo de salvarlo? Haría falta hierba de dragón, eh. Tú eso sabes. ¿Yerba de dragón? ¿Eso ocurriría a sus heridas? Sí, pero... ¿Existe en este mundo? En nuestro mundo los dragones han ido cerca de ella. Aquí harán lo mismo. Si buscamos niños de dragón, haremos hierba de dragón. Si eso es el caso, podemos... ¿Y bien? ¿Dónde hay que ir? El viejo valle del dragón es nuestra mejor apuesta. Sin embargo, nadie que haya entrado ha vuelto. ¡Vaya por Dios! ¿Qué habrá un dragón? ¡Pues seremos los primeros! ¡Lubi! El valle está al norte del castillo. Está más allá de Kelp, la ciudad de los hombres lobo. ¿Y qué pasa con los monstruos? ¡Son demasiados! No hay problema, si todos tomamos la ofensiva. ¡Bien! ¡Juntos lo conseguiremos! No temas, volveremos con esa hierba de dragón. ¡Madre mía! Hay que farmear nivel, eh. Si aquí nos metemos así, a pelo... Nos... ¡Au! Mi corazón. Eh... Me duele. Mal de amores. Perdonad, chicos. Perdonad, chicos. ¡Hola! ¡Maldito Gilgamesh! ¡Ha diezmado nuestras tropas! Ese era el general, ¿no? Contra ese luchamos. La puerta al sótano se abre por mucho que lo intentes. ¡Que no! Agárrame el cubata. Está cerrado desde adentro. Sí, está cerrado. Espera, está cerrado. Tenías razón. Tenías razón. Está cerrado. No te lo vas a creer. Está cerrado. Es revuelto, así que ahora sé que todo saldrá bien. Lady Carly está en lo alto de la torre llorando. Al poco del hacer cry, sus padres fueron a salvar a un dragón del viento en el desierto Gloseana. No se supo más de ellos. ¡Hola! ¿Me vas a cobrar? ¿Serás puto? ¡Que soy el rey! ¡Me cago en la leche! ¡Que soy el rey! ¡Que te hago así! ¡Te destierro! O sea, escúchame. ¿Cómo le cobras al rey en el propio castillo? ¡Escúchame! ¡Escúchame! ¡Que me estás como en Tainer! Doble el máximo punto de vida. Oye, qué bueno, ¿no? Hay un montón de mierdas que... Que no uso. En plan, esto, mira, pociones. Voy a llevarme... Cuatro de cada, ¿eh? Solo para, no sé, por los loles. Porque se ve que... A lo mejor es que a este juego tira mucho más de usar pociones y usar rollos. ¿What? ¿What? ¿Qué mierda se acaba de ocurrir? Podría estar aquí todo el día. Supongo que habrá algo aquí, ¿o qué? Supongo que a lo mejor el juego tira mucho más por usar pociones y tal, pero tampoco lo he visto yo de ese estilo. El caso es que tengo ataques muy poderosos, pero ¿qué? Son tan poderosos y desentonan tanto con el juego que es en plan, no es que todo tu ser vaya, eh. Hasta la... Hallas la gran espada en el agua. ¿Perdón? Dime que es una super espada. ¿Me ha dado algo? No, no me ha dado nada. Gran espada. ¡Oye, gran espada! A dos manos puede recibir hoja embrujada. Vale, ¿quién puede llevar esto? De momento nadie, yo supongo, ¿no? Pues Levi no puede. A dos manos. A lo mejor si quito el... No. Solo puedo llevar la... La asura. Ah, este. Bueno, ¿qué leches? Entonces tengo... Una gran espada. ¿Qué tipo de arma es? Es espada grande, vale. Puede recibir hoja embrujada. Vale. Y... Bueno, supongo que... La dragona no, ¿no? ¿Y qué trabajo le permitiría... Eh, no. Porque Levi por un tiempo fue... ¿Qué fue? Él fue algo. Él fue bárbaro. Bárbaro. Pero no puede bárbaro, eh. Lago rojo, podría... Es esa, ¿no? Es la espada grande. Eh, caballero místico. ¿Qué tengo ahora? Este puede, eh. El caballero, a ver. Solo para probarla. Hombre, ¿puedo poner aquí el Ceginage? Que es lanzando guiles. Y el equipo. Mira, la gran espada. Oye, pues la llevamos o qué? Espada con una hoja ancha. ¿Cómo es de poderosa? Se ve fuerte, eh. No. Creo que no, eh. Quizá en un futuro. El siguiente trabajo que lleve... ¿Qué es lo que se llama? Ah... Ah... Me... 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 ¿Nos hacemos un... Un caballero místico de estos? ¿Lanza un abrazón cuando tiene un poco de...? Encantada de espadas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué otro...? El mago azul, ¿no? Porque era una puta mierda. Esto no me interesa mucho ahora. Ah... No lo sé. Creo que me voy a esperar a que me dé el siguiente trabajo y ya está. No sé, no. No me convence del todo. Vale, se ha optimizado. Vale, pues tenemos una gran espada. Como la hemos cogido aquí, doy a entender que es poderosa. O sea que... Ojo con venderla, porque a ver... Ahora quitamos 42. Con el otro te quitábamos 50 y algo. O sea que tela. Es que el caballero místico no me convence del todo. No sé, no. No me convence del todo. Pero claro, el ataque este de mierda no... El de la espada por el otro lado no lo uso. O sea que... Podría ponerme el de los guiles y ya está. Los monstruos de graza guardan tras las puertas. Vale, pero déjame salir, ¿no? Oh, nani. A ver. Ah, que ya las tengo, vale. Ya las tengo. Y estos son de lo del campañero temporal. Que no me interesa. Todo es peor. Vale. Mejor así no me gasto dinero. Vale, aquí me puedo realmente dejar todo el... Eh, oye tú. Dame esas cosas. Nada. Ah, vale, por aquí. Ajá. Soy un genio. Quita, viejo. Dame tus cosas. Túnica angelical. Cuando el equipo está optimizado, solo tiene en cuenta la defensa y ataque de los objetos. No es solo el efecto así. Así puedes quitarte cosas como el manto del filco o la ardilla de oro. La optimización del equipo. El equipo. Cuida de no quitar por error objetos de puntuación menor, pero que ayudan con el estado. Muchas gracias. Eh... ¿Qué me has dado? No. Me ha dado otra cosa. Una túnica de algo. ¿No? ¿Qué me has dado? Me ha dado algo, pero se me ha olvidado de qué. Túnica angelical. Ropa que resiste toxis. Pero no se la puede poner nadie. No, no se la puede poner nadie, entonces. No, no parece que se la puede poner nadie. Pues nada. Vale, voy a comprarle algo. Un escudo de oro. Dos yelmos de oro. Un sombrero de mago. Y esto no. Vale, vamos a optimizar. Espera. Cago en la leche. No. Optimizar. Ahora. El equipo de Faris. Optimizar. Y el equipo de Elena. Optimizar. Uy, se ha puesto para hacer... Vale, vale, vale. Lo que me acaban de decir. Se ha puesto el brazo de té de plata cuando a mí me interesa más el manto délfico. Vale. Habrá que salir por aquí, supongo. Al norte, ¿no? Este nos ha dado una buena paliza. No nos quedan muchos soldados. Vale, ¿cómo me voy de aquí? Disculpen. Me quiero ir. Ah, vale, ahora. Abrid las puertas. Pero señor, los monstruos de la iglesia esperan fuera. En cuanto salgamos, cerrad a cal y canto. Señor, en ese caso no podéis volver a entrar. ¿Seguro que es lo que queréis? Venga, dale. Hemos hecho nuestras compras. Me cago en la leche. No, ni... Muy bien, ahora cerrad y trancad. Que no entra absolutamente nadie. Si así lo ordenáis. Cuidado, majestad. Cuidados, majestad. Cuidado, majestad. Y aparece un bicho. Y... Vaya, los bichos no han tardado en llegar. Ahí vienen, chicos. Adentos. Me cago en la leche. Qué poco habéis tardado. Realmente, qué poco habéis tardado. Me cago en la leche. Vamos a... Un momento. Quiero ver el nivel de esta cosa. Porque se supone que... Nivel 29, pero tío. Estoy muy bajo de nivel. Pero muy bajo. 2.500 de vida, además, eh. Estoy bastante, bastante, bastante bajo de nivel, eh. Me cago en la leche. O sea, ir 10 niveles por debajo no es normal, eh. No me parece normal. Muy bicho. Es que tampoco subo nada. O sea, no es que me hayan dado un montonazo de experiencia. Pues muy raro, ¿no? No sé, yo creo que voy a tener que farmear, eh. Como un hombre. Vale, ¿dónde hay que ir ahora? Ah, Kelv. Vale, Kelv es el pueblo de los hombres lobo. Y aquí está el castillo. Luego hay como dos cuevas aquí. No, o sea, vale. Kelv y luego la cueva de arriba. Vale, hay que ir para arriba. Vamos a ir primero para la derecha. A ver qué hay. Debería guardar. Voy a guardar ahora mismo. Guardamos. Archivo 1. Archivo 1. Y archivo 2. Vale. Chachi piruli. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Qué feo eres. Vamos a mirar su nivel. No sé, por ejemplo, este. A ver. Quiero ese nivel. 31. 31. Nivel 31. Vulnerable al... 31. No, no vamos a retrasar de nivel. Lo siguiente, chaval. 31. Me estás comentando. 31. Un Dios en el marjal. Ay, he fallado. Voy a morir. Nivel 31. Voy a morir. What? What? ¿Qué pasa? ¿Qué acaba de ocurrir? Ah, que tengo la espada bailarina. ¿Y pego un baile? ¿En serio? ¿Cómo mola? Me me haga luz. El baile de tu gente. Cueva de Gil. Eh, aquí habrá dinero. No. ¿Cómo puedo haberme quedado tan atrás de nivel? 10 niveles por detrás. No puede ser. Yo creo... O sea, no sé. ¿Cómo puedo haberme quedado 10 niveles por detrás? ¿En qué momento, sabes? ¿Sabes? No, no, no. Es que ahora empiezo a ver que no les hago nada. O sea... Les quito poquito para lo que me quitan a mí. En proporción. Me cago en. ¿Qué? ¿Quién ha hecho eso? ¿Qué? ¿Qué? Hasta luego. Venga, adiós. Era una batalla de esas que tenías que perder. Ah, pues no. Ostras, tú. Tu padre. Vale, vale. Que no es por aquí, ¿eh? Me ha quedado claro. Pero me cago en la leche. ¿Pero qué me pasa? Estoy fatal de nivel. A ver. A que me mata. Él solo. Actúa ilegalus. Es que no parece que vaya mal de nivel. Pero aún así... ¿Pero luego? Kelp. La puerta del Valle del Dragón está al norte. Pero dudo que esté abierta. ¡Den music! Voy a... Me encanta. Me encanta esta musiquita, ¿eh? Está cerrado. Vaya. Está cerrado. Está cerrado. ¡Bee! ¡Bee! ¡Uy! No me sale. ¡Bee! ¡Uy! No me sale. ¿Eh? Casi... ¡Alto! ¿Cómo sabéis? ¡Oh, Dios mío! Dos hombres lobos. Entonces había más. Sabía varios. Dos hombres lobos. El que liberé no era nada. Bueno. Si queréis pelea. ¡Levy, calma! Son aliados. Si los aliados nos tratan aquí, no quiero ver... Si los aliados nos tratan así, no quiero ni ver a nuestros enemigos. ¿Es el lobo que rescaté? Estaría genial por el lobo al que rescaté. ¡Oh, Galuf! Vaya, este tiene dibujo. ¡Kelger! Hace mucho tiempo, ¿verdad? Así es. Ah, Kelger. Un guerrero del alba. ¿Combatió contigo a Esdef hace 30 años? ¿Y estos pequeños? Del mundo donde encerramos a Esdef. ¿Amigos de Exdef? ¿No? ¡Eh, espera! Estos miserables destruyeron los cristales y revoltaron a Exdef. ¡Y los traes aquí! Te equivocas de medio a medio. ¡Aparta, Galuf! Por el amor de Dios, escucha a tu amigo, Levi. O quien quiera que seas, prepárate. Probaré tu acero. ¡Kelger! Con pinche de este zonó. Muéstrame de qué clase de hombre eres. No, atrás. Debo resolver esto yo solo. ¿Y si Levi ahora es un bailarín, qué hago? ¿What? ¿Qué pasa? ¡A ver qué te parece mi ataque lupino! ¡Nani! Madre mía, es un genio. De las artimañas. InstaKill. ¿Y por qué no mataste a este así? ¿Qué pasa? ¡Ahí estás! ¡Bum! Le clavas la espada. Le tiras los guiles. Le has tirado los guiles de una manera tan fuerte que se ha sentido una cartera cuando son repasas de Steam. ¡Levi! Te dice que no lo hirieras. ¡Ve hasta luego! Es que, que raro. Porque, como solo está ese gesto, ¿por qué se despide? Es muy ilógico. Lo siento, Kelger. ¡Demonios! Kelber, siempre exagerando. Por una vez podrías pensar, para frustrar a mi ataque lupino, tienes que ser más hábil de lo que pareces. Nada, solo es un truco que me enseñó mi padre. ¿Tu padre? ¿Cómo se llamaba? Dorgan. ¡Uah! ¡Nani! Me decía importante. ¿Qué? ¿A qué vienen esas caras? No, no, no puede ser el hijo de Dorgan. ¿Mi padre se llamaba Dorgan? Sí. ¿Qué ocurre? Vaya, el mundo es un pañuelo. Levi, tu padre y yo, Kelger y Sethad Surgate, Surgate, combatimos juntos a Esteth. Dorgan era uno de los cuatro guerreros del alba. Vaya, a ver, sé divino. Vamos a ser nosotros los nuevos guerreros del alba. Espera. ¿Papá era de este mundo? Correcto. Qué típico. El protagonista resulta que su padre era, ¿eh? Alguien importante. ¿Eh? ¡Kluya! 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 Seguimos a Esteth, y a tu mundo, y entonces... se enamoró. ¿Este hombre es inmortal? Pero... ¿Pero cuánto puede resistir? Aunque lo derribemos, vuelve a levantarse. Habrá que encerrarlo aquí. Sí, esa es la única solución. ¿Qué? ¿Sellarlo aquí? No podemos dejar un demonio en nuestro mundo en otro. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Atentos, chicos. Se recupera. ¡Maldición! ¡Parpadea! ¡Dios mío! Ahora sí que no hay elección. Hay que encerrarlo. No puede volver a intentarlo. ¡Nani! ¡Dorgan! No podemos sellarlo con los cristales si no estamos todos unidos. ¿Estás con nosotros? ¡Dorgan! ¿Y se quedó para vigilarlo? Sí, porque se quedaría para vigilar que no saliera Esteth. Y tuvo una familia. ¡Oh, Dios mío! ¿Seguro que quieres quedarte? Ya está decidido. ¿Pero por qué? ¡Buen viaje! ¡Dorgan! ¡Dorgan! ¡Dorgan permaneció en tu mundo para vigilar el sello de Exdeath! ¡Vaya! Esto es... ¡Uf! ¿Cómo le va al viejo Dorgan? Hace tres años se enfermó gravemente y... Bueno... Ya veo. Lo siento mucho. ¡Hijo de Dorgan! Cuanto me pidas lo tendrás. Solo tienes que decirlo. Dame todas tus armas y enséñame esa habilidad de mierda. Haré que un aldeano os abra la puerta. ¡Todas! ¡Quiero todas tus armas! Ojalá pudiera también luchar a tu lado. ¡Todas! Escúchame, escúchame, escúchame. Al oído, al oído. ¡Todas! ¡Dame! ¡Todas! ¡Todas tus armas! ¡Todas! No te dejes ni una, chaval. ¡Ni una! ¡Todas! Y nuevos trabajos. ¡Lord Kerga le está muy mal! Tanto esfuerzo... ¿Eh? ¡No le ha ayudado! Ah, vale, no. Era eso. Otra vez el lobo. Ahora está la... Vale, ahora está la tienda y todo, ¿no? Supongo. ¡Bien! ¡Hola! Katana ligera con el favor de los ninjas. Claro, pero el samurai no puede. Ahí ya está. Pergaminos. Me venden pergaminos. ¿Para qué cojones quiero yo un pergamino? ¡Qué peal! Tres frikens. ¡Ay, no tengo dinero! ¡Ja, ja, 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 ja! Da igual, todo esto es peor. Bueno, ahí eso es mejor, pero bueno. Tendría que vender... Vamos a... Voy a vender un poco. ¡Uy! En plan... Es... Cosas que no sean armas. Ah... Esto, por ejemplo. Es que luego no sé si lo podré usar o no. Es que no lo sé, ¿ves? ¡Ay, qué más da! Da igual. Total, solo es dinero. El dinero no da la felicidad. Ya veo. Susse intentó proteger el cristal del fuego, pero... A veces proviene una extraña voz del pozo. Resulta inquietante. ¡Rana! ¡Una rana! ¡Wow! Es un mago. ¿Me tenías una rana? ¡Venga, hablo! ¡Necesito una! Venga. ¿Por qué no? ¡Eh, soy una rana! ¡Eh! Es que soy... ¡Eh! ¡Hijo de puta! ¡Soy una rana! No ha funcionado. Eh... Vale, ya las tengo, ¿no? Sí, yo creo que ya las tengo. Todos estos hechizos son los mismos que el castillo. Literalmente los mismos. Eh... ¡Valuf! Por favor. Si no es mucha molestia. Pero si me he convertido en rana. ¿Por qué no le vale al mago? Ahora falta una rana, de verdad. ¿Vais a salvar el dragón insensatos? ¡Es un recóndigo cubil de monstruos! Ya, ya lo sé. Pues soy un genio. ¿Cuánto dinero? ¡60 guiles! Man, ya cómo estoy. Estoy como el de... Como el de Black Mirror. El del segundo episodio. Que tiene que saltar la publicidad y... Le cuesta un montón de dinero y no tiene ya. ¡Nani! ¡Sentaos, sentados! Os he preparado los mejores platos de que él. Déjame dudar. ¡Ah, que sí! ¿Y esto gratis o como el rollo? ¡Tened! ¡Comed cuánto deseéis! ¡Mmm, mmm, mmm! ¡A sentimiento! ¡Me cago en tu padre! ¡Y todo esto gratis! ¡La casa invita al postre! Decías 8 pociones. ¡Madre mía! No, por favor, otra vez no. ¡Eh! ¡Estafa! ¡60 guiles aquí! ¡El pavo ese me ha dado comida y bebida gratis! ¡Estafadores! ¡Es de lanzar sus hordas contra nosotros! En el pueblo no queda casi nadie capaz de luchar. Aquí había un tío, ¿verdad? Sí, mira. ¡Había, había! Y nadie sabe aún por qué murieron los dragones. Te odio yo. ¡Se llama la Era del Fuego! ¿Qué hacéis? ¡Ese ceremonio se rezará por vuestro regreso! ¡Uk! ¡Uka chaka! ¡Fuga luga! ¡Uka chaka! ¡Uga buga! ¡I can't stop this feeling! Deep inside of me. Girl, you just don't realize. ¡Ah! He aprendido una canción. ¡Oh, lástima! No tengo ningún bardo. No me interesa. No tengo bardos. Ni quiero. ¡Aventos! ¡Pam pa pa pam 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 pam! ¡Nani! ¿A qué hora es? Habría que guardar ya. Vale. Vamos a dejarlo aquí. Y antes del siguiente episodio. Sí, 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 sí. Voy a farmear. Porque no puede ser esto. O sea, no, no, no me lo creo. Estamos mal, mal no. Lo siguiente, fatal de nivel. Y todo porque en realidad el, el geomante lo hace todo. Entonces. ¿Ves? Es que Galuf es idiota en comparación. Es inútil. Idiota no. Inútil en comparación a... Ah, ha huido. ¿Será? Eso era. Pero en realidad. No me han. Quitado mucho. Ni han sido muy poderosos. Simplemente. Tampoco me han dado mucha experiencia. Es la cosa que no me dan mucha. Que se me dieran lo suficiente. Está hecho para que en teoría. Tu combate. Este igualado al nivel. En plan. Si ganas a estos. Te van a dar experiencia como para que subas hasta ese nivel. Pero no parece. Por algún motivo. No lo sé, no lo sé. Toma ya. Qué guay. Lo hará de vez en cuando. Me cago en la rana. Pues nada. Farmearé un poco. Lo típico. Me pongo un podcast. Y me pongo a... A jugar mientras escucho un podcast. Y ya está. Pero es que no me dan nada. Habidad blanca nivel 5. Ah, pues ya le puedo cambiar el trabajo. Ahora sí. Vale, lo dejamos aquí. Un saludo todo y hasta la próxima. Adiós, 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 adiós.